Hey, muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Minimu y hoy estamos en un nuevo vídeo del Suma 112 Esta ambulancia la voy a traer hoy, llevo el uniforme de protección civil porque no hay nadie que haya hecho el uniforme del Suma Así que si invito, si alguien quiere hacerlo, estaría encantado Traeré chicos, esta ambulancia, no me acuerdo bien bien quién la ha hecho, creo que la skin la ha hecho Magknife Dejaré su enlace aquí en la descripción El uniforme lo ha hecho CNPG Sur Y en sí la ambulancia, o sea, las texturas la ha hecho Magknife, la ambulancia creo que la ha hecho Jake No estoy seguro, o es que Magknife la cogió de otro lado, ahora mismo no lo sé, ¿vale? Porque hace mucho tiempo que me descargué esta ambulancia Pero Jake me pasó una ambulancia, ¿vale? Una, bueno, el BIR, que se considera Y patrullaremos con, bueno, patrullaremos no, iremos con esa Así que, bueno, vamos a estar aquí hasta que, por cierto A ver, vamos a decir que se pongan las llamadas disponibles Y a ver qué servicio nos salen Hoy estamos aquí en Paleto Ya que me gustaba venir por la zona Y a ver qué sale, qué surge, tengo curiosidad Vale chicos, acaba de salir un servicio Así que nos vamos a ir, vamos a ir saliendo ya Le voy a quitar esta Ahora sí Enciendo esta de aquí Y nos vamos a ir hacia allí Ahí está la Guardia Civil Está bastante lejos, está a unos 10 kilómetros Ya digo que os cortaré el trayecto Pero tampoco es plan de que estéis viendo el trayecto todo el rato Pero bueno, vamos para allá Me encanta lo bien que se ve Vale, pues estamos llegando Vale, yo creo que aparcaremos aquí Madre mía, la que se ha liado Voy a dejar la ambulancia así Más que nada por seguridad Está haciendo un RGP No, tío ¿Qué estáis haciendo? Necesito el historial del paciente Vale, 32 años Múltiples heridas Está sangrando bastante Alérgico al ibuprofeno Vale Parten de acción Espérate, espérate Porque a lo mejor Vale Hazle un Un tratamiento de trauma ¿Vale? Que le trate las heridas Madre mía El accidente Tenemos ahí Por cierto Tenemos ahí la policía Que está Vale Y ahora por favor Es que si le ponemos drogas A lo mejor Para que se sienta mejor ¿Sabéis? No sé Podría estar bien A lo mejor se encuentra mejor Y ahora valorala ¿Vale? Ahora la voy a valorar yo El problema de este mod Es que para valorarlo Tengo que hacer esto Entonces No sé si es que el juego Detecta de que la señora Ya está en parada cardíaca O no Pero bueno Por ahora A medida A ver cómo está Bueno Está bien A ver si puedo Tratar al paciente Lo vamos a tratar Con respiración ¿Vale? Más que nada Porque está saturando A 79% A ver si le podemos Subir la saturación Aquí pone Que le estamos dando Un soporte Se mantienen 79% Yo creo que la vamos a llevar Al hospital ¿Vale? Venga Vámonos para el hospital Lo siento Compañero Ha sido un error Vale Nos vamos Por favor Señorita Súbase aquí No me digas que va a conducir Ruberto Ay Dios mío Ay Dios mío Ruberto Por cierto Vale Señorita Ruberto Ya nos podemos ir Adelante No Ruberto Por Dios No puedo salir Vale A ver si podemos salir Ruberto Ponte aquí Vale Ruberto Ya acumulando un golpe Eso ya no le mola Oh sí que le mola Genial Ruberto Vale Así sí que le gusta Vale Y nos vamos a ir Al hospital Ahora ¿A qué hospital Nos vamos a ir? Debería de ir Al de siempre ¿No? Bueno Aunque creo que por esta zona Había uno Aquí hay uno Y luego Por aquí hay otro Diría que está aquí 777 metros Y aquí hay Ah no Está aquí Y aquí hay 860 Pues vamos a ir Al de aquí De hecho creo que se entra Por arriba ¿No? Pues bueno Venga Por favor Dejarme pasar Ay Dios A mí me gusta hacer esto En la autopista Se cambia sola Se cambia sola Las sirenas Tengo aquí un botón Que lo que hace Es que se coloca sola A pesar del tráfico El juego decide Qué hacer Y qué sirena poner Está bien Está guapo Vale Ahí estamos viendo Los picar Que por ejemplo Me descargué No, no me descargué Sino yo mismo Creé un helicóptero Del Suma Y lo más seguro Es que lo haga ¿Veis? Fijaros Es que No, no, no Uy Dios mío Qué vuelta Diría que es hacia arriba Vale Vamos a entrar Y nada Vamos a dejar Que se lleve El paciente Al hospital Bueno Una persona Llampe un tiro Pues nos vamos A San Andreas Avenue Vespucci Canals You are in code R-RED Y es cerca de la playa Así que Esto ya se empieza a parecer Más a Madrid Madrid Perdón Que vosotros os decís Z Bueno En primera persona Está guapo Aquí sí Rubartu Ya conozco yo Que Rubartu Tiene tendencia Su figa Siempre a destrozar La ambulancia Vamos Ya estamos llegando Bueno Falta un kilómetro Todavía En principio La policía Llegará antes Creo que será La guardia civil Me dejáis pasar Por favor Gracias No Dejadme pasar Dejadme pasar Dejadme pasar Uy Dios mío Que justo caído ahí Vale Pues cuidado Vale Estamos escuchando Ya las sirenas De la policía Que tiene una manía De aparcar Súper lejos Pero si ha sido En la comisaría Vale Vamos a aparcar Aquí en la acera Para estar lo más Cerca posible Y vamos Buenas compi Vale Tenemos a este señor Que todavía sigue hablando Pues la central Muchas veces me ha pasado Que voy a un servicio Y justamente Esa persona Está hablando todavía Con central Y nosotros Ya hemos llegado Roberto tiene problemas Para salir de la ambulancia Está todo correcto Bueno a ver Todo correcto 87 saturación Si Pues Oye Venga A ver si la podemos Llevar al hospital En si está correctamente O sea Le han pegado un tiro Le tendríamos que mirar Las heridas Que no sangre tanto Taparle las heridas Así Con hemorragia Pero bueno Por ahora Vemos que tiene Una buena Tensión Un poquito alta Todo hay que decirlo Pero por lo demás También molaría Que nos dijera Donde le han pegado el tiro No sale Que le ha pegado el tiro Roberto No te preocupes Sé que estás atrapado Ahí dentro No Madre mía Roberto ¿Vas con ella detrás? ¿Sí? Bueno Madre mía Eso sí que es un doctor Súbete ahí Se lo piensa mucho Vale Pues nada Nos retiramos Y nos vamos Directamente Hacia el hospital Que no quiero Que nos pase Nada del camino Que siempre y cuando Se podrían Torcer las cosas Siempre se podrían Torcer las cosas En la ambulancia Por eso Una vez que ya tenemos Al paciente En la ambulancia Ya sabéis Que lo ideal Es llegar Y si necesitamos Ayuda Pues siempre O podemos acelerar Un poquito O parar O pedir ayuda Que venga otra ambulancia Vale Yo soy partidario De poner pocas veces Las sirenas No me gusta mucho Porque molestan mucho Y sobre todo Para el que está conduciendo Y más cuando estoy Llegando al hospital Señora Eh Como que no Era una ambulancia Con un herido Bueno Se reflejan Las luces azules Porque no lo he cambiado Vale Apagamos las luces Se baja Roberto Se baja la señora Madre mía Si es que somos Sube aquí Roberto Me cago la leche Vale Vamos para allá Alguien me podría explicar Mira Llegado a este punto Alguien me podría explicar Ambulance 61 Responde a For a vomiting Patient With fever At capital Boulevard La mesa ¿Qué diferencia hay entre el SUMA? Y el SAMUR O sea El SAMUR Lo tengo visto Pensado Ojo Que es mi opinión Que me voy a equivocar 100% Pero a mi me da la sensación De que el SUMA Es para Bueno Los servicios normales Para que vamos a un atropello A unos 2 kilómetros ¿Sabes? La mesa Y digamos que Protección civil es como más De cara al público ¿Sabes? No sé Es que Por ejemplo Todos los Todos los programas Que vemos De policías De De héroes en la calle Etc Etc Siempre sale Protección civil Nunca sale el SUMA Entonces Da la sensación De que Cara al público Es más bonito Ver a Protección civil Y el SUMA Solo En Servicios De calle Que es mentira ¿No? Porque siempre he visto Alguna ambulancia Del SUMA Trabajando en la calle Pero no sé Se me hace curioso Entonces Si alguien sabe La diferencia Lo agradecería muchísimo Pero Esto Pasa mucho O sea Que alguien se te cruce Pasa mucho Me voy a recortar Por aquí ¿Eh? Que da la sensación De que vamos Más lento Ahí está La policía Le han parado A uno Bueno Repito Vamos de camino A un servicio De un atropello De un vehículo Entonces Está debajo del puente Justamente El camino Me damos Con cuidado Y ya En principio Estamos llegando Vale Creo que es el GoPostal Este Como no Como no ha venido Ningún Ningún Patrulla Vale Yo lo que hago A ver Si fuera la vida real La ambulancia La dejaría aquí Y cortaba el tráfico Que narices No voy a cortar el tráfico ¿Sabes? Hola Señora Dígame ¿Qué ha pasado? ¿Pero esta señora? ¿Por qué esta va a comenzar Por aquí Vale Pero bueno Al ser GTA A lo mejor Lo pondría en el otro lado La ambulancia Para apartarla Y eso Vale Tiene 59 60 de pulso 90 de saturación Vamos a pedirle El historial Vale Necesitamos A ver el historial Porque a lo mejor Le tendremos que Las heridas De eso Vale Múltiples Heridas Críticos Vale Sangrado No tiene ninguna alergia Hipertensión Diabetes Vale El paciente estaba Cruzando la carretera Vale Pues vamos a hacer Un tratamiento De De heridas Vale Vamos a tratarle Las heridas Molaría que Ruberto también Las tratara ¿Qué más? Mira De mientras que esto El Espérate El señor Ruberto Le va a tratar Los Las heridas O sea Los traumas ¿Vale? Que haya podido Tener Sí, sí Quédate aquí ¿Vale? Que Vale Señorita Nos la vamos a llevar ¿Vale? Al hospital Y voy a acercar La ambulancia ¿Vale? No te muevas Ruberto Puta madre El huevo ¿Vale? Eh Y ahora Hacemos así ¿Vale? Y nos la vamos a llevar Al hospital Sí, bueno Esos fallos De los coches De textura Es cosa mía No os preocupéis No os preocupéis No os preocupéis Que es normal Cuando tienes tantos Mochins instalados Me gustaría llamar Mira, de hecho Vamos a llamar A la policía ¿Sabéis? Sin contactos Sí, pero es que me gustaría llamar Aquí ¿Vale? 9-1-1 Señora, no se vaya Que tiene que llamar A la ambulancia Que tengo Mi agencia Dígame ¿Qué se dice precisa? Pues mira Policía Vale Nosotros nos vamos Porque la señora se ha ido Nos representa Que hemos cogido los datos El señor Ruberto Se va a subir detrás Muy bien Mira, viene por ahí La policía ¿Sabes? No viene ni en coche ¡Qué vagos! Madre mía Ahí a tope A tope Mire Vale Pues nada Pues nos vamos al hospital ¿A qué hospital nos vamos? Por cierto Me sale que hay algún hospital Ah, en realidad sí Es verdad Hay un hospital aquí Poca gente En GTA lo sabe Pero en realidad Hay un hospital aquí Lo que no se utiliza Para casi nada ¿Veis? Seth Frank Hospital Me gusta el sonido No lo había escuchado ¿Veis? O sea, esto es un hospital Y la gente No lo sabe El problema de este hospital Para mi forma de ver ¿Vale? Es que No tiene entrada De urgencia Solo entradas directamente ¿Sabéis? Y no me gusta Y hay, bueno Aquí los bomberos Que tienen Su zona de De prácticas Y poco más ¿Sabes? Incluso aquí Estaría bien Que esto se abriera Pero como no se abre Pues nada Así que nada chicos El episodio Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Y nos veremos En el siguiente Y hasta el siguiente vídeo Adiós Blvd